Bienvenidos a este vídeo de presentación del curso Gestionar operaciones de seguridad. Soy Marco Orbalán, fundador ISEO de ISCA Training and Consulting. Actualmente desarrollo funciones de consultor y formador en las especialidades de Azure, Microsoft 365, Ciberseguridad, Cisco y VMware. Soy MCT Microsoft Certified Trainer desde el año 2003 y Azure Solutions Architect Expert desde el año 2020. Los requisitos que necesitamos para poder aprovechar el curso con el mayor aprovechamiento posible son disponer de un PC, tener una conexión a internet y disponer de una cuenta gratuita de Azure. Cuando nos creamos una cuenta gratuita de Azure tenemos acceso durante 12 meses a los servicios más populares de forma gratuita y tenemos un crédito de 170 euros para poder acceder a los servicios de pago durante 30 días. El índice que vamos a tratar en este curso es el siguiente. Primero vamos a empezar hablando de Azure Monitor. Explicaremos qué es la arquitectura de Azure Monitor, cuáles son los componentes que tenemos y para qué sirve cada uno de estos componentes. Definiremos lo que son las métricas y lo que son los registros y veremos las diferencias entre cada uno de ellos. Explicaremos qué es Log Analytics, para qué sirve y cuál es su vinculación con Azure Monitor. Explicaremos cómo podemos conectar nuestras fuentes de datos a Azure Monitor para posteriormente crearnos alertas y utilizar el registro de diagnóstico. Una vez hayamos visto todo lo relacionado con Azure Monitor, nos iremos a ver qué es el centro de seguridad de Azure. Presentaremos qué es el centro de seguridad, hablaremos de la cadena CyberKill. Para poder protegernos utilizando el centro de seguridad será muy importante que nosotros seamos capaces de reconocer todas las fases que forman parte de un ataque. Tener esto claro nos ayudará a tomar las medidas necesarias para podernos proteger. Describiremos lo que es el centro de seguridad, veremos qué son las directivas que podemos aplicar dentro del centro de seguridad, hablaremos de las recomendaciones del centro de seguridad, de lo que es la puntuación segura, una foto estática de cuál es mi posición respecto a la seguridad en un momento. Describiremos lo que es un ataque de fuerza bruta y cómo nos podemos proteger y por último veremos cómo podemos configurar el acceso a nuestras máquinas virtuales just-in-time. En el último parte del curso hablaremos de Azure Sentinel. Veremos qué es Azure Sentinel, el CM que nos da Microsoft para poder conectarnos desde el cloud y analizar todos los componentes que forman parte de mi seguridad. Veremos cómo podemos conectar datos a nuestro Azure Sentinel, qué son los libros de trabajo, describiremos qué es un incidente, qué es un playbook y por último veremos cómo nosotros podemos, con toda la información que tenemos guardada en Sentinel, hacer una buena resolución de todas aquellas incidencias que se nos vayan presentando correlacionando los eventos que se han producido en los diferentes recursos que tenemos conectados a nuestro Sentinel. Los objetivos que nosotros cubriremos al terminar el curso es seremos capaces de implementar Azure Monitor y de conectarlo contra los recursos que nosotros necesitemos, seremos capaces de saber para qué sirve el centro de seguridad y recogeremos información que tengamos almacenada en el centro de seguridad y veremos cómo podemos implementar Azure Sentinel, cómo podemos conectarlo con espacios de Log Analytics que tengamos y cómo podemos recoger información para resolver nuestros incidentes. Hasta aquí este vídeo sobre Azure, espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo sobre Azure, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.